Gracias a todos los que habéis puesto vuestro granito de arena en este certamen de Belénes. Todos habéis hecho unos Belénes preciosos, gracias a Manolo que he podido visitar mucho. Quiero tener un especial reconocimiento al de Reyes Católicos. Lo realizan personas diferentes, personas con unas capacidades diferentes, no personas con discapacidad, sino personas con unas capacidades diferentes y os recomiendo que vayáis a verlo porque lo realizan con un cariño enorme y Reyes Católicos. Os merecéis este aplauso.